Música 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 ¡Pelep! ¿Cuántas veces tengo que visitarte para recordarle a la niñita que tiene que hacer videos? ¡Cállate y cállate! No es que estoy a punto de matar a estos hueones Pero es que hermano, llevas tres, no ¡Cuatro meses sin subir videos! ¿Qué verga has estado haciendo? ¡Mmmmm! ¡Pelep! ¡Oh! No es el momento para que te pongas a recordar cosas Además, te llevo un paquete ¿Qué paquete? ¡Este paquete aquí abajo! No, mentira Aquí está ¡Ah! 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 ¿Y qué es? ¿La placa del millón de suscriptores? ¡Es cierto! ¡Tengo un millón de suscriptores! ¡Se me había olvidado que era youtuber! ¿Qué cosas, no? ¡Espera! ¿Y la placa del millón? ¿Buscabas esto, perra? ¡Ah! Ah... ¿Elmo? ¿Mmm? ¿Qué me ves, puto imbécil? ¡Tú no te mereces esta placa! ¡No has hecho videos mucho tiempo! Ya, pero eso es porque... ¡Eh! ¿Ves? ¡Ni siquiera tienes excusas para esas tremendas vacaciones que te diste! ¡Ey! ¡Pero ahora sí los suscriptores son míos! ¡Y esa placa es mía, weón! ¡Tu estúpida fama se debe a mí! ¡Escuchá a este hijo de tu putísima madre! ¡¿Que no ves que estoy mamadísimo?! ¡Eh! ¿What? ¡Pero ese soy yo quien te maneja! ¡Es cierto! Hola, ¿qué tal, chicos? ¡Sí! Cuatro veces que no nos vemos por estos lados, pero el día de hoy... ¡Eso ha acabado! Porque el día de hoy he vuelto a YouTube y además les traigo... ...el especial. Un millón de suscriptores. Hermano, pero es que tú te das cuenta de que es tener un millón de suscriptores. ¡Es demasiada gente, weón! Según esta carta de YouTube, es más gente que Vancouver, Venecia o Las Vegas. ¡Las Vegas, weón! ¡Las Vegas! Realmente estoy muy, muy agradecido a toda la gente que ha llegado al canal, que se ha suscrito. Hoy en día somos incluso más de un millón doscientas mil personas. Doscientas mil personas que se han sumado en estos cuatro meses de inactividad. Así que muchísimas gracias a todas las nuevas personas que han estado llegando. ¡Siéntanse cómodos! Y ahora sí, esperen nuevos videos porque no planeo irme cuatro meses de nuevo. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video de Omegle, una plataforma de videollamadas alatorias. Me metí para poder hablar con mis suscriptores, buscar talentos, hacer imitaciones, charlar un rato y también agradecerles. ¡Cómo no! Pero antes de mostrar este video solo quiero hacer un pequeño anuncio. Y es que el día de mañana, miércoles 6 de mayo, voy a estar haciendo una clase online totalmente gratuita junto a Wacom. De ilustración para aprender a pintar tus propios personajes digitalmente. Como les digo, esto es totalmente gratuito para todo tipo de público. Y les voy a dejar abajo el link en la descripción para que puedan registrarse y asistir mañana a esta clase online junto a Wacom. Lo cual es un proyecto muy, muy importante para mí. ¡Un sueño de toda la vida! Así que ahí los espero a todos los que les interesa la ilustración. Abajito está el link para que te registres. Y ahora sí, por fin, ¡vamos con el especial! ¡Un millón de suscriptores! ¿Eres tú de verdad? ¿Claro? ¿Qué más vas a hacer? No, no, no creo. ¿En serio? ¿Qué piensas que puedo hacer entonces? ¿Un bot? ¿Tú vas a hacer un bot que se mueve ya? Pero igual... ¿Me duele, weón? Puedo poner mi voz de una forma totalmente diferente. A ver, por favor, quiero escuchar tu voz. Amigo, me escribí de la tienda de Fortnite. WTF? WTF? ¿Es cierto eso? ¿Estaba usando un modulador o algo así? No. ¿What? Pero es como si te metiera a una pieja de... No. ¡Oh! ¡Me pincreo! Estaba practicando muchas voces. Calamardo. ¡Y esponja! ¡Vamos a esponja! ¡Espiñas! ¡Ah! ¡De lujo! Esa voz te sale perfecta. ¡Espiñas! ¡Ja, ja, 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 ja! Ojalá que me explica familia. Y familia... ¡Súper Primer! ¡Primer! ¿Qué? ¿Qué? ¡Súper Primer! ¡Ay, no! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy grande! ¡Ja, ja, ja, ja! Oli, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Man, es que esperé tanto rato. Amigo, espera un poquito. ¿Puedo sacar una foto? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Que te poso! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Hola, hermano! Voy a hacer tu Jutsu que conste. ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mira, mira! ¡Ahora perdiste la virginidad! ¡Ah, la chocha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo acabo de sentir. ¿Es para qué? ¡Sí! ¿What? ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Qué onda? Mi nombre es Tamara y me gusta dibujar. ¡Ah, muy bien! ¿Tienes algún dibujo de que nos puedas mostrar? Este era... ¡Oh, shit! ¡Qué bonita! La verdad, muchas gracias. Yo soy muy feliz cuando me hacen dibujitos, de verdad. ¡Ja, ja! Hola. ¿Qué tal? Cuéntame. En menos de... ¿En menos de 15 segundos? Sí. A ver, 15 segundos. 15 segundos. Está desarmadísimo. Empiezo. Uno, dos, tres. ¡Dios santo! Te tardé más porque estaba nervioso. Te tardaste 20 segundos. 20 segundos. Pero, hermano... ¡Buenísimo! ¡Ganderman! ¿Estamos apreciando a un hombre que se cuida aún en videollamadas? ¿Cómo te llamas? No me digas. Ahora te vas a llamar Kakashi, ¿ok? Yo quiero saber de ti. Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Y cuál es tu talento? Más que talento, es un hobby. Oye, pero eso puede ser hobby y talento a la vez. ¡Ah! ¡Qué grande, hermano! ¡Ah! Somos... Es que en nuestro cristal. ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres tú, en serio? Claro que soy yo. Uy. Estoy esperando este momento mucho tiempo. Una cosa que me gusta hacer mucho es comer algo crudo que casi nadie come. Ah. WTF. WTF. ¿Cómo te vas a poner el ajo? Está loquísima. A ver. Mira. Ah, la verdad. ¿Te vas a comer todo? Uy, Dios. Ya me lo estoy comiendo. ¡No! ¡Listo! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! No, soy de historia. Eres tú. Soy fake. Es falso. Por favor, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué está hablando? En serio, eres tú. Pero, hombre, ¿cómo lo voy a hacer yo? No es cero. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¡La puta madre! ¿Cómo lo es? No. No, me lo compré. No. No. ¿Ves esta larga? Es para ti. No. No, ¿qué haces? Era broma. ¡Silly! ¡Silly! ¡No! ¡Silly! ¡No! ¡Coronavirus! ¡Ja, ja! ¡Coronavirus! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Qué onda? Aquí estoy. Limpiando tu pantalla desde dentro. Secándote las lágrimas porque parece que está llorando por algo. Y yo no lo entiendo. ¿Por qué lloras? ¡Ja, ja! Voy a llorar yo también. ¡Ja, ja, ja! Vine, vine. Te estuve buscando mucho. Venga, Maraca, yo te doy un abrazo. Venga. Aquí estoy. Listo para desinfectar todo tu hogar y que no te contagies de coronavirus. Que está muy fuerte. ¿Quieres imitar a personajes? Dale, dale, hermano. ¡Oye, Zumo! ¡Oye, este es un buen claro! Vamos a jugar, Zumo. ¿Por qué? Muy bien. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Elmo, pero no me sale muy bien. ¡Yo voy a ser el juez! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sale mi voz! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué es eso? ¿Acaso crees que esa es mi voz? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, estrés, si es su mano señal de saludo. Ahí. Joder. ¿Puedo hacer una invitación? Elmo sabe dónde vives. ¡La puta madre! ¿Estás osando hacer mi voz, hijo de tu puta madre? ¡Más o menos! ¡Ese Elmo pareciera que se trago tremendo pito! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está pasando ahí con esa cámara? ¡Dios! ¡Dios! ¡Parece que estás en el cielo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? No sé. Bueno, él no sé nos va a mostrar su talento en este momento. ¿Cuál es tu talento, hermano? No, tengo talento. Ese es tu talento, no tengo talento. Tengo un huevo. ¿Qué planeas hacer con el huevo? Te vas a comer el huevo, Dios santo. Dale, dale, hermano. No sé, él come huevos. Este hombre va a dar huevo. Va a dar huevo. ¡Uy! ¡Pero, hombre! Ni siquiera... Ni siquiera... Ni siquiera romper un huevo puede ser. ¡3, 2, 1! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Dale! ¡Dale, hermano! ¡No! ¡No! ¡Eso nos come el cielo! Segundo round. Segundo round. Dale, dale con todo. ¡Dale! ¡Dale, no sé! ¿Por qué no sabrías tanto? La idea es que hagas así... Y te lo traes y te... Ha sido más difícil. Ah, mira. Le estás agregando dificultad. Muy bien pensado, Woody. Ya, no queda nada. Perfecto. No sé. Elmo tiene una pregunta para ti. A ver. ¿Tienes algún talento? Por supuesto. ¿Cuál es tu talento? Eh... Voy a tocar la guitarra. ¡Ah! That is now I know. Alguien me dijo que podía nacer la voz de mí. Elmo tiene las perras en fila. ¿Tú también tienes las perras en fila? Sí, porque yo soy el real Elmo. ¡Yo soy el verdadero Elmo! Tú ni siquiera tienes peluche. ¿Quieres tocar mi peluche? Elmo no quiere tocar tu estúpido peluche. Elmo se satisface así solo tocando su propio peluche. No necesita el peluche de nadie más. ¿Escuchaste? ¡Estúpida! ¡Así, te voy a tocar! ¡Así! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Rocío! 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 ¡Rocío, muestra tu cara! ¡Hola! ¡Rocío! ¡Hola! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Te quiero mostrar a mi perra ya! ¿Y ese perril? ¡Te enoja cuando le toca la patovina. ¡Jajajajajaja! ¡No! ¡Es el perro! ¡Es el demonio! ¡No! ¡No! ¡Por favor no hagas eso! ¿Puedes hacer que hable como el perro de Atata? Ataca Uh, shit No te creo ¿Qué tal? Lindo Oh, no, 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 por favor No me hables así tan fuerte que me puedes contagiar de coronavirus, por favor Ya, hermano, si no tengo COVID ¿Está tu mamá ahí? Sí está, hermano, sí está Ya grita ¡Mamá! ¿Dónde está mi droga? Así tal cual Eso lo vi en el canal de El Típico Chileno Me gustó, me gustó la idea Hermano, ¿puedo al menos darle una advertencia? No, 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 no ¡Mamá! ¿Dónde está mi droga? Perdón Tío, ¿dónde dejaste mi droga? ¿Dónde qué? Mi droga ¿Dónde la dejaste? La droga No Estaba jugando Y tiene amigos online Y me vieron a escuchar ¿Dónde está mi droga? Me está haciendo gris ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Por qué arrancó? ¿Dónde se arrancó? Yo le quedé la cara de ti ¿Quedó? Yo en este momento No vendré a mostrarte ningún talento Yo vendré a desafiarte Ando a la muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos? Por favor Yo acepto ese reto ¿What? No te creo Espérate hermano Estoy preparadísimo ¿Estás preparado? Dime si estás preparado Porque yo estoy preparado Yo también estoy preparado ¡Me cago en Java! Dijo el Willyrex ¡Me cago en la hostia! Dijo el Vegeta ¡Madre mía! Necesito mostrar mi talento A ver, muéstrame tu talento hermano ¡Uh! ¡No! ¿Qué es él? ¡Hola! Vengo a limpiar en las pantallas ¡Oh, no! ¡Por fin! Vengo a limpiar en la pantalla por dentro Al parecer Está muy sucia Nunca la he limpiado por dentro Veo que no se están cuidando El coronavirus Está toda la familia ahí Y tienen una distancia Así Están todos juntitos ¡No! Distancia de dos metros hermano Por favor ¡Están muriendo muchos hueones! ¡Hueones hueones! ¡Están muriendo! Yo no quiero ser parte de eso No quiero ser cómplice ¡Hueón de estos hueones! ¿Cómo están chicos? ¿Qué? ¿Esto? ¿Quieren hacer un reto entonces ustedes bebés? ¡Tenemos huevos! Muy bien ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se llena de huevos! Le vas a dar un mordisco No escucho nada Pero no importa Ahora yo voy a narrar Cómo das el mordisco ¡Cómetela toda! Ya, comete todo eso ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Pum! ¡Dale! ¡Todo, todo, todo! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola tira! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Pum! ¡Dale! ¡Fuerte un poquito! ¡Eso es! Tienes permiso a llorar también Tienes permiso a llorar ¡Muy bien! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando señores! Hola, me presento Soy yo, Mariano Por eso la m de Luigi No sé si podré editarlo Pero miren aquí mismo está mi restaurante ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a hacer de todos, ¿sabías? ¡Yoo! ¡Pem, pem, pum! ¡Me, pum, pum! ¡Hego! ¡Sí! ¡Mario! ¡Buenísimo, hueón! ¡Oh, cielos! ¡Un otaku! ¡No! ¡Báñese por favor otaku! ¿Es de los que se bañan o no? Sí, es de los que se bañan Entonces, te llevarás bien con este chico aquí Oli, ¿qué tal? ¡Hola, mía! Hoy estás viendo Coco ahí atrás Sí, estás viendo Coco ¡Coco! ¡Qué buena película! La putísima madre Tremenda película Se dio santo ¿Tienes algún talento que nos puedas mostrar? ¿Puedo hacer el grito de Baku cuando siempre grita Shinné? A ver ¡Shinné! ¡Sorado! ¡Expero! ¡Bato! ¡Shinné! ¡Sorado! ¿Qué fue eso? No te pases de bestia No le mates ¡Queda detenido por ser tan guapo! ¿Tienes algún talento? Un baile de forma Yo te acompaño ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? Bien Eh, se toca el piano ¿Con qué nos va a deleitar? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡No te creo! ¡No! 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 Loco, eres muy bueno Eres muy bueno ¿Cuántos años tienes? Eh... Trece Trece años, man Quiero verte Es que te como así Te como ¡Guapo! ¡Guapo eres tremendo! De verdad Esta mensaje que tiene, este aplauso es para ti ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Cómo estás, hermano? Espérame, que voy a hacer algo muy épico Eso quiero verlo ¡Dóminame! 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 No sé qué acabo de ver, qué estamos haciendo en nuestras vidas ¿Qué estoy haciendo mal yo? Señores, yo no lo sé, explíquenmelo por favor ¡Cololopairus! ¿Puedes hacer algún reto? ¿Puedes gritar algo por la ventana? ¡Código Mr. Philip en la tienda del Fortnite! ¡Hola! ¿La verga? ¡Ah! ¡Eres un Phineas también! ¡Así es! ¡Así se imita, conchetumate! ¡Así se imita! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo, hijo de tu putísima madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De mi delujo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me gusta cantar? ¡Maravilloso! ¡El escenario es tuyo! ¡Oh, shit! ¿Cuánto se necesita? Parece, sí parece ¡Aaah! 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 ¡Nuestra aflicción! ¡Wuuh! ¿Escuchaste eso, hermano? ¿Lo escuchaste? ¿Ves lo que te voy a mostrar aquí? Atento, ojo Esto no lo he mostrado en ningún video Pero aquí está ¡Oh, qué hermoso! ¡Muchas felicidades! Así lo lograste ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? Es un famoso Un millón de suscriptores ¡Qué bien! Lo felicito Tú eres parte de esto Tú construiste un poco de esto Muchas gracias, Philly Te felicito bastante por el millón de suscriptores Te voy a mostrar esto de aquí ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Yesss! Te lo agradeces Tanto por tu personalidad Tu estilo de dibujo Tu carisma ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Mi corazón va a explotar! Y darle las gracias por todas las sonrisas que nos has sacado en tu subida Esta placa del millón es gracias a ti, bebé Así que yo te debo dar las gracias a ti Siempre voy ando ¡Ah! ¡Qué grande, man! ¡Felicitaciones por el millón! ¡Ah! Hermano, de verdad Tú eres parte de esta meta Es tremenda meta cumplida Un millón de personas Así que muchas gracias, bebé De verdad te lo agradezco Y esta plaquita es gracias a ti ¡Oh! Amigo ¡Felicidades, amigo! Te refleja la hermosura ¡Qué guapo! ¡Qué hermoso! Una placa del millón Esto es gracias a ti, Patel ¡Gracias a ti! Es gracias a tu trabajo Vaya, no veo fallas en su lógica Gracias Gracias a ti por tu buen contenido Gracias a ti porque si tú no vieras los videos No, no tiene chiste, ¿no? ¡Te amo! ¡Ah! ¡Yo también los amo a todos! Yo solamente voy a decir que ese millón de personas Es una comunidad bastante digna de admirar Todo gracias a ti ¡Felicidades por el millón! Esto es gracias a ustedes que están suscritos al canal Ustedes son parte de esta plaquita Te la mereces Es un grande Te mereces más que eso Toda la gente Suscríbase Denle like al video Usa el código MITERFINELA en tienda de Fortnite ¡Delo a la gente! ¡Delo a la gente! ¡Delo a la gente! ¡Delo a la gente! Muchas gracias por ser parte de esta comunidad De nada Muchas gracias a ti Por sacarme sonrisas ¡Ay! Es un honor poder saber que puedo alegrarte del día Gracias a ti por hacernos reír, Pelio Gracias por ver el video y soportarme tanto tiempo, hermano Tú eres parte de ese millón Ese pedacito de ahí es tuyo Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Un besito en el... Siempre suso ¿Quién soy yo para merecer a suscriptores tan talentosos? Eres una grandísima persona Sos un crack, amigo Esta gente te está esperando Así que muchas felicidades Siga así, compadre Sos un crack Sos un crack Sos un crack